La tecnología en la industria agrícola está evolucionando rápidamente. Pronto los agricultores podrán lanzar un tractor sin conductor en el campo para que funcione las 24 horas del día, mientras lo controlan y monitorean de forma remota a través de una aplicación. Cuando se fundó este país, alrededor del 50% de los estadounidenses serán agricultores a horas menos del 1%. Se trata de darles herramientas para que sean más productivos. El nuevo tractor autónomo de la firma John Deere utiliza visión por computadora. Inteligencia Artificial y GPS para labrar y sembrar un campo sin parar. Pero, ¿estarán dispuestos los agricultores grandes y pequeños a confiar en los tractores autónomos para hacer el trabajo? Puedo verificar el nivel de combustible, puedo verificar la aplicación para ver cuánto campo queda. Las transmisiones de cámaras en vivo le permiten al agricultor una vista del campo en cualquier momento. Las semillas se plantan con precisión y la tecnología de ver y rociar herbicidas donde se necesitan. Ahorra dinero y beneficia al medio ambiente, según la compañía. Aunque para los granjeros la mayor ganancia es el tiempo. La gran diferencia entre lo que tengo actualmente con mi tractor con GPS y un tractor totalmente autónomo es principalmente el tiempo. Puedo cultivar más tierra y ser más eficiente gracias a todas estas mejoras tecnológicas. Los tractores autónomos John Deere estarán disponibles para los agricultores a finales de este año. Natalisa Las Guaytero, Voz de América.